Dime, loca, yeah, uh Ahora es que puedo comprarte ese evento Es lo que me no importa ¿Por qué no estás vos y tu love? ¿Dónde fue? Tú me dijiste si no hay pay, menos hay gay Me despierto en el Hilton, quedó tu Chanel La city es capital, pero solo en el hotel Camino solo por baile, sin nada que hacer Singles sin sacar, suena más de una vez Hasta te he visto pensar, pero no sé qué hacer Camino sin límites, llegué a tu piso otra vez Saqué la coupe, 6 p.m., el sol baja yo también Dido vueltas por la playa, pero tuve que volver El cielo azul se volvió gris, te queda también el beige Hace meses no te veo, yo te cruzo hasta con él Y si me pongo la Nike y si salgo en la lluvia te voy a buscar Lo neutro quedó neutro, no termino bien, pero tampoco mal Ya pasaron dos años de cuando te vi y después nunca más Y sé que él te dejó, pero puedo intentar Te mando un guapo y vente, sígueme la corriente Si me dices que sí, me paso por ti, te juro paso un 20 Juro vuelvo a sacar el coupe, mínimo a 120 Si solo es para vernos, ve y extrañaba tanto el volver a vernos No me acordaba lo que era tu piel tanto tiempo Y si tú me llamas más podemos comernos Yo te sigo esperando desde ese invierno ¿Por qué no estás vos y tu love? ¿Dónde fue? Tú me dijiste, si no hay payment, no hay game Me despierto en el Hilton, quedó tu Chanel La city es capital, pero solo en el hotel Camino solo por baile, sin nada que hacer Singles sin sacar, suena más de una vez Hasta te he visto pensar, pero no sé qué hacer Camino sin límites, llega a tu piso otra vez Y hey Que no estás cojo, si tú cojo, güey, cojo, güey No te prometes, si no hay pay, menos hay game Cada vez son de rock